En ocasiones, para la gente que comienza en Betfair, hacer apuestas en contra resulta algo complicado de entender. Sobre todo la clave es coger el concepto de que cuando se hace una apuesta en contra, lo que en realidad se hace es aceptar apuestas a favor de otro usuario. Por ejemplo, vamos a hacer una apuesta en contra al caballo Kuaito Asis a cuota 1.84 de 100 euros. En realidad lo que estamos arriesgando son 84 euros y buscamos ganar 100. 100 que, bueno, al descontar la comisión de Betfair se queda en 95. Pero la clave es el concepto. Coger que nosotros hacemos como si fuéramos una casa de apuestas aceptando apuestas a favor de otro usuario. Si hacemos un ley y una apuesta en contra de una cuota muy elevada, como esta de 50, como vemos el riesgo es enorme. Por lo que cuando se hagan apuestas en contra siempre hay que ser muy consciente del dinero que se está arriesgando y si de verdad merece la pena para ganar poco, arriesgar mucho. Gracias. 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 Gracias.